Aquí tenemos el ingrediente que es una mazorca, esto es a otro nivel Vamos a darle Las ponemos en la parte de arriba Las dejamos con su hoja y con todo Y vámonos Estamos cuadrando el fuego, esto tiene que ser a fuego bajito Ahora usted deja eso ahí en fuego bajito por 45 minutos Váyase a ver la novela, las noticias, póngase a ver el juego Lo que usted quiera, puede ver los videos míos Tú lo sabes, lo que tú quieras, pero deja eso tranquilo ahí Que lo que viene es cañinha de mono, tú vas a ver Ya pasaron los 45 minutos, ya esto está listo 45 minutos went by, esto está listo Aquí tenemos el maíz We have the corn right here Checkate esto Check this out Perfect, perfecto Look at this Just twist this around Dejamos una vuelta de esto Y estamos listos Y vamos a echarle un poquito de mayonesa Y tiene que ser esta, tiene que ser esta myös un poquito de mayonesa Trabajito También vamos a ponerle un ếca svela de mayonesa 這個 Este es el que uso, este es el que yo estoy usando Vamos a echarla con tahini Vamos a echarle por encima de tahini Esto va a hacer lo que le va a sacar del parque ahora estamos listos para seasonar nuestro carne, estamos listos para darle la madre a esta mazulca, básicamente vamos a ponerle un poco de mayona, sin miedo a todo alrededor, todo lo que vamos a ponerle un poco de limón, vamos a ponerle un poco de limón, vamos a cubrirla con queso cotija, mira de clase de cantazo. Vamos a ponerle un poco de tajín, vamos a ponerle un poco de tajín, gracias México, gracias San Marcos, vamos a probarlo, no vamos a probarlo, no vamos a probarlo, I use a half of kebab or bamboo stick to grab the corn, use medio palito de pincho para agarrar la mazulca, buen apetito, buen provecho. Sweet, salty, smoky, dulce, salado, ahumado. No, no, no vamos a probarlo pero vamos a probarlo en el fútbol a las latas. Yeah, creo que vale la pena Basta pausa, high ya que le pasa como la Más jugador, porque bitterunuh Roja el groove de tu cuerpo en worsh yielding de continua que somos